en este tema que tú estás tratando. Las grandes potencias no tienen amigos ni enemigos, ¿qué es ese? Las grandes potencias tienen intereses. Entonces, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Que el conflicto europeo los ha llevado a darse cuenta de la necesidad que tienen del tema energético, del tema petrolero. Y hay algunos que dicen, no, si Venezuela no puede producir petróleo, no puede producir petróleo, mientras no vengan esos, inyecten ahí, saquen todo el petróleo que les dé la gana, porque tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. Ahora, los Estados Unidos dicen, yo le compro petróleo a Arabia Saudita. ¿Habráse visto un régimen más contrario al respeto a los derechos humanos y a la democracia que el régimen de Arabia Saudita? Y así con muchos países. Bueno, pues, Estados Unidos no tienen ni amigos ni enemigos, lo que tienen son intereses, y ese sector de la oposición, que estuvo tan desenfrenadamente entregado en manos de Trump, está dándose cuenta ahorita que los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Y bueno, yo respeto esa situación, así son las cosas. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros en Venezuela? Focalizarnos. El interés de los venezolanos. ¿Qué necesitan los venezolanos? Un buen programa, una buena organización, una buena estrategia, y finalmente un buen candidato. ¿Y qué hay en materia de candidato? Léanse la Constitución, por el amor de Dios, del artículo 225 de la Constitución y adelante, describe para qué es el presidente. Si yo voy a contratar un cirujano para que me intervenga quirúrgicamente en un hospital, yo no hago una primaria. Yo trato de buscar al mejor cirujano. Si yo me voy a montar en un avión, yo no hago una primaria para escoger el piloto del avión. Yo procuro al mejor piloto, ojalá que el mejor piloto maneje el avión. Bueno, en este avión vamos 30 millones de venezolanos. Entonces no es cualquier cosa, ni puede ser una decisión frívola. Tiene que tomar en cuenta lo que dice la Constitución. El próximo presidente tiene que ser jefe del Estado. Eso significa que debe ser un factor de unión, de unidad nacional. El próximo presidente no puede ser otro peleón más. Tiene que ser alguien que una al país para que el país progrese. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Segundo tema, la Constitución dice, no yo, la Constitución, el presidente debe ser el jefe del gobierno. O sea, un hombre capaz de reunir un equipo de gente competente y honesta para resolver la tragedia que están viviendo los venezolanos. Tercero, el próximo presidente debe ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pero no de cualquier Fuerza Armada, de esta que tenemos. Entonces, bueno, a la hora de ver los nombres que se están ofreciendo, uno tiene que ver quién está en condiciones de garantizar que va a poder manejar la Fuerza Armada Nacional. Después dice, el presidente tiene que ser el conductor de la política internacional del país en momentos en que para Venezuela la política internacional comienza a ser un factor sumamente importante. Y por último, dice la Constitución, el presidente de la República tiene que ser el jefe de la hacienda pública. O sea, el que haga lo necesario para reactivar la economía venezolana, para generar empleo, oportunidades de trabajo, para florecer el progreso de los venezolanos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es pensar muy bien la decisión. Cuando tú le dices a los distintos factores de oposición, aquí conversando en este programa, cosas parecidas a las que tú señalas, dice, un tico, pero el candidato es Mano Rosales, el candidato es Capri, el candidato es Carlos Propas, el candidato, 42 candidatos. Pero además la primaria tiene como eje, fíjate, una decisión que ya señala su norte, que es que esas primarias son sin el CNE, quiere decir que tú tienes un conflicto con el CNE, tienes un conflicto con el voto. La secundaria no va a ser con el CNE. Así es. Y luego los inhabilitados participan. Eso es injusto, los inhabilitados, pero están inhabilitados. De manera que el que gane ahí no puede salir después a decir, no hay condiciones, vámonos por la extensión, porque si tienes un conflicto con el CNE, que ya me lo estás dando a expresar, y por eso es que me aprueba la primaria, sí, es un problema tuyo, y de tus culpas por los errores cometidos en 22 años, por haber apoyado al interinato, que era toda una gran mentira, la intervención americana, todas esas payasadas que pusieron con la operación Edeón, los topochos de Altamira, la Yuma, las corruptelas que hay ahí. Todo eso es lo que tú estás debatiendo, las culpas, pero tenemos que salirnos de las culpas. Pero no hay nadie ahí dispuesto a eso. Kiko, desde Rómulo Betancur, hasta Rafael Caldera II, desde 1959 hasta el año 2000, ninguno de los presidentes de Venezuela no fue elegido en primaria. Ahora parece que la primaria fuera como fue la constituyente cuando Chávez, que todo el mundo pensaba, la constituyente va a arreglar este país. Y yo les decía, ¿pero qué es la constituyente? No sé, pero es lo que dice Chávez que va a arreglar el país. Bueno, pues no se arregló con una constituyente, como no se va a resolver el problema de la unidad de la oposición con una primaria, porque además no va a haber una sola primaria, van a haber varias primarias. Varios candidatos se van a presentar si seguimos por este camino. Si no hacemos un stop, párate un momentico, ¿qué es lo que está en juego? ¿Tu partido, tus apetitos políticos personales o el interés nacional, o el interés de 30 millones de venezolanos, o el interés de la gente que está pasando hambre o que está llorando porque sus familiares se fueron para el exterior porque no encontraban oportunidades aquí? Esos son los problemas que tenemos que resolver y esos problemas reclaman del liderazgo nacional, y cuando digo liderazgo nacional no me refiero solamente a los jefes de los partidos que están muy devaluados, lamentablemente están muy devaluados, el liderazgo nacional que es los líderes sindicales, los líderes empresariales, los líderes religiosos, los líderes de la academia, de las universidades, todos tenemos que decir un momentico, no vamos a volver a equivocarnos, ¿por qué el país está tan mal? Porque en 1998 la mayoría de los venezolanos votó por un señor que no estaba preparado para ser presidente de la república, y entonces pidió un millardito, y el tal millardito se convirtió en la inflación que estamos sufriendo todos los venezolanos, nos vamos a volver a equivocar, después se puso un dirigente sindical que seguramente es un hombre muy inteligente, pero que no estaba preparado tampoco, por eso estamos sufriendo, por favor, hay que pensar.